Sí, señores, saludos. Vamos camino ya a la tienda de Nintendo para disfrutar del lanzamiento de la celda Light Link's Awakening y el Nintendo Switch Mini. Ando en compañía de Ryza y estamos a una esquina solamente de la tienda. Mucha gente hoy, el clima ni frío ni caliente, ojalá se quedara así todo el año. Vamos a ver, se espera mucha gente en la tienda porque tanto el Switch Mini como ese remake de esa celda son muy aclamados. De hecho, creo que se acabó el stock del juego en físico. Hay gente que no lo compra digital para nada porque lo guardan para colección. Hay gente que son así. Entonces, vamos a ver qué tal. Recuerden que tenemos este domingo el torneo Quiero Ser Un Pro edición 2. Donde vamos a ver quién este año se corona con la copa. Ok, ya hemos llegado. Vamos a dar un briefing primero. Para que vean la tienda. Bueno, no hay mucha gente. Ok, aquí está la mercancía. Hay de todo aquí. Aquí tenemos ropa de niño. Aquí tenemos varias consolas para los que quieran probar. Aquí está el Switch Lite. ¿Cómo se llama? Vamos a ver. Bueno. Más pequeño de lo que yo pensaba. Se siente muy cómodo en realidad. Está muy chulo. En comparación con el Switch normal, sí, se ve una diferencia notable. Miren ahí la diferencia. Sí, sí, se nota bastante la diferencia. Bueno, aquí tenemos el 3DS que no resiste a morir. Nintendo Labo con las gafas de realidad aumentada o VR. Y aquí tenemos los accesorios de los controles. Joy-Cons. Controles para jugar Smash. Y los juegos de 3DS que todavía siguen saliendo. Oh, mira, un arcade stick. Ok. Muchos juegos. Ah, hay un juego que si yo lo veo se va. Que se llama Astral Chain. Se aparece. Aquí tenemos. Bueno, ese no lo conozco. Salt. Saint Row. Rico. Las Pokémon. Bayonetta. Ya ustedes ven. Aunque es una tienda Nintendo, ellos venden juegos que no son exclusivos de Nintendo como compañía. Aquí tenemos la publicidad de la celda. Pero no la he visto aún. Vamos a ver si está de este lado. No. Solamente un briefing. Pero no lo veo el juego por aquí. Este es el Nintendo Switch nuevo. Que tiene la batería mejorada. Y el problema de los Joy-Cons. Del Joy-Con izquierdo. Y aquí tenemos el Switch nuevo. Encyclopedia de Mario Bros. Muy chulo. La gorrita de Mario Odyssey. Ay, qué lindo. Ella está como feita, ¿no? Está como triste. Excuse me. Mario, que fue a visitar a las Tortugas Ninja. Bueno, estos no son amigos. ¿O sí? No, son simplemente... Son figuras. Ya ven por aquí los cojines. Ese debe ser muy cómodo. Esta tienda es un ícono en los videojuegos. Hay muchísimas personas en Europa y países que son muy lejanos que darían lo que sea por estar en esta tienda. Que son fanáticos a muerte de Nintendo. Y aquí hay carteritas. Bueno, vamos a subir a la segunda planta. Vamos a visitar primero a Donkey Kong. Ok. Vamos a subir. Que en esta área es donde prueban los nuevos lanzamientos. Miren esto, señores. Qué chulería. Miren allá. Ok. Aquí hay una breve reseña de la historia de Nintendo. Todos los DS y Game Boy, Game Boy Color. Aparatos de mano. Miren del 83. Una lámpara. Está muy chula. Miren aquí. Al señor Link. Ok. Vamos a lo que vinimos. Aquí está. La celda Link Awakening. Miren esto. Se ve muy bien. Parece como CG, como de masilla. El juego. Como... No parece triste. 3D así como... Los juegos normales que han hecho de celda. Esto se ve como más... Sólido. Pero no pierde la esencia. A ver si me puedo acercar más para que ustedes entiendan. Que los gráficos se ven como... Como si fuera de plástico. Muy chulo. Bueno. Señores. Hasta aquí el primer video de este recorrido por la tienda de Nintendo. Es probable que visitemos la tienda de Microsoft también y quizá en la noche a algún sitio de Retro Arcade. Por el momento nos despedimos y... Bye bye. Suscríbanse.